Más de 1200 municipios de España celebran a partir de hoy sus fiestas, entre ellos en nuestro Ciudad Real. Llegó el día esperado por muchos, en pocas horas daremos el pistoletazo de salida a nuestra Semana Grande. Por delante, ocho días de fiesta y diversión. Uno de los lugares importantes era, como cada año, el recinto ferial, donde esta mañana se ultimaban los detalles y se dejaba todo listo para recibir a las miles de personas que seguro pasarán por este escenario. Y esta tarde, a eso de las siete y media, estaremos en directo con todos ustedes para retransmitir el acto de ciudadano ejemplar y el posterior pregón de feria. Y lo que ocurra, a partir de ahí, se lo contaremos el miércoles, con todo lujo de detalles. Es lunes, 14 de agosto. Vemos titulares y comenzamos. José Carlos García del Castillo, Adrián Navas y Jesús Hungría, protagonistas de los Premios Juventud que se entregaron el pasado viernes. Ciudad Real recupera esta feria, el tradicional baile de mayores en la Talaverana, una actividad que se celebrará el viernes, 18 a las 9 de la noche. Se aprueba una partida de casi 29.000 euros para varias actividades que se van a celebrar estos días de feria. Además, les contaremos quién ha sido la empresa elegida para la ejecución del proyecto de reurbanización de la avenida Camilo José Cela. Y lo primero que hacemos todos los lunes es resumirles los asuntos más destacados de los que se ha hablado en Junta Local de Gobierno. De la aprobación de gasto para la Feria de Ciudad Real, de los servicios extraordinarios de autobús que habrá del 14 al 22 y de un plan especial de limpieza. Para estos días se ha hablado en esta reunión matinal. De la feria y fiestas de Ciudad Real se ha hablado en la Junta Local de Gobierno que se ha celebrado en la mañana de este lunes. En concreto, de una partida de 28.823 euros para una nueva edición de sonora real para el pago de las orquestas, para la gala de la copla y para el desfile de gigantes y cabezudos. Un 14 de agosto en el que se activará un plan especial de limpieza con 35 operarios que se verá incrementado en otros 10 los días de más afluencia de público y en las zonas más transitadas. Además, se refuerza el servicio de autobús urbano ya que a partir de las diez y media de la noche y hasta las tres y media de la madrugada habrá cuatro buses que vayan al ferial desde la plaza de San Francisco con una peculiaridad a tener en cuenta. Un tema importante a reseñar es que este servicio extraordinario nocturno va a tener paradas en cualquier parte del itinerario para que las mujeres que viajen solas y que lo tengan a bien y ellas quieran puedan bajarse lo más cerca de su domicilio. También en esta reunión se ha hablado de las obras de reurbanización sostenible de la avenida Camilo José Cela. Se han recibido nueve ofertas económicas y la elegida ha sido la presentada por la empresa Cotodisa Obras y Servicios S.A., que ha presentado un proyecto valorado en 3.056.000 euros. Las mejoras tienen dos puntos clave. Uno de ellos es la construcción de tres carriles bici. Ambos carriles son bidireccionales con tres metros de ancho y lo importante es la conexión que exista entre el ya existente en la avenida de los descubrimientos y el nuevo en la avenida Camilo José Cela. Y de las cuestiones que nos ha dejado el fin de semana le vamos a resumir a continuación el acto de entrega de los Premios Juventud 2023 que este año ha tenido como protagonistas a José Carlos García del Castillo, Premio Viejoven, a Adrián Navas, Joven Sin Límites, y a Jesús Hungría, Claver, como Premio al Joven Destacado. Los Premios Juventud 2023 han distinguido el trabajo realizado por los galardonados en ámbitos muy distintos. El Espacio Joven ha acogido la entrega de estos reconocimientos que por séptima edición otorga la Concejalía de Juventud. Este año el Premio Viejoven ha sido para Carlos García del Castillo por su implicación en el tejido asociativo en colectivos como Retro Real, en el que ofrecen a los jóvenes herramientas para disfrutar de las tecnologías de una forma diferente. Bueno, un premio Viejoven, te lo tomas con humor pero también con mucho cariño porque bueno, es un premio que es un reconocimiento a algunos años trabajando para la gente joven y bueno, te lo tomas con mucha alegría porque todo el trabajo te lo valoran de una forma y bueno, aunque sea con este nombre tan concreto, pero bueno, te lo vas de una forma muy divertida y con mucha alegría. El Premio Joven Sin Límites lo ha recibido muy feliz Adrián Navas como acicate para seguir trabajando. Su trayectoria se ha convertido en un ejemplo vital para muchos. Si esto sirve de ejemplo para que la gente joven y sobre todo la gente con diversidad funcional o con discapacidad, pues le permita abrir puertas y derribar barreras, pues mira, pues genial, sería lo mejor, lo mejor que puede pasar. Y el Premio Joven Destacado ha sido para Jesús Hungría, conocido como Claver en el ámbito musical en el que se mueve. Una distinción por la que mostraba su agradecimiento. Pues muy agradecido la verdad, porque bueno, significa una especie de reconocimiento por todo el trabajo que he hecho durante todos estos años haciendo música, hablando por los jóvenes que no se saben expresar como yo. Entonces, pues la verdad que muy agradecido. El concejal de Juventud se mostraba muy satisfecho con la implicación que el consistorio mantiene con los jóvenes. Pau Beltrán subrayaba el ejemplo que suponen estos premios para seguir estrechando lazos con el colectivo. Es muy gratificante reconocer el trabajo y la valía de nuestros jóvenes y de nuestro viejoven también, que es un premio al viejoven. Muy feliz, muy contento, espero que la gente se lo pase bien y reconocer este tipo de gente que normalmente los jóvenes no están reflejados, muy reflejados en la sociedad. La verdad es que es un paso muy importante y hay que seguir apoyando y fomentando este tipo de premios. Enhorabuena a los tres galardonados. Y se lo hemos contado en titulares. Desde este lunes se pueden recoger en el Centro Verde las invitaciones para el baile de mayores que se ha organizado el Ayuntamiento este año. Para este viernes, en la Talaverana, para muchos de los asistentes, será sin duda una noche en la que aflorarán muchos recuerdos. Ciudad Real recupera el baile de mayores en la Talaverana en esta feria de agosto. Un evento recordado por muchos ciudadareneños que no se han pensado en volver y para ello esta misma mañana han pasado a recoger su invitación. Vamos ahí y me parece muy bien que se haya recuperado. ¿Sí? ¿Ya participó en cuando se hacía antes? También íbamos cuando se hacía antes en la Talaverana también íbamos. Sí, muy bien. Es una pena que se haya perdido lo de entonces. Desde la Concejalía de Acción Social y mayores han apostado por este colectivo de Ciudad Real que señalan no estaba atendido como se merecía y que esperan poder dedicar más actividades. Apostamos por una programación novedosa, no solo en el mes de julio, con la celebración del Día de los Abuelos o la convocatoria del Foro del Mayor, que ha sido el primer órgano de participación que se ha constituido en el Ayuntamiento, sino que ahora en ferias también queríamos dar un salto de calidad en cuanto a la programación destinada por y para ellos. Hemos recuperado el baile en la Talaverana, que para los mayores tiene ese recuerdo, ese buen recuerdo de antaño y nos parecía que era una buena idea entre el colectivo, ha caído muy bien. Desde el Ayuntamiento se han puesto a disposición de los mayores 300 invitaciones con una consumición, aunque el espacio estará abierto a todo el público. El acto tendrá lugar el viernes a las 9 de la noche y también en la Talaverana se celebrará un concierto el sábado con la Orquesta Filarmónica de la Mancha. Pensado también para los mayores el domingo en el Auditorio de la Granja Gala de la Copla. Estupendamente. Yo lo recuerdo cuando era joven, de esto hace ya muchos años, y era lo más bonito que tenía Ciudad Real y que sigue siendo lo más bonito y recuperar todo eso maravilloso. ¿Pues a qué va, ¿eh? Hombre, por supuesto, por supuesto que sí. Con mis amigas, porque ya mi marido, que Dios perdone, no. Pues muy bien, porque se lo pase muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias al Centro Verde y a toda la gente que colabora con todo esto, que sois maravillosos. Las invitaciones se pueden recoger todos los días por las mañanas en el Centro Verde. Todo listo para el inicio de la Feria de Agosto de Ciudad Real. Por el Ferial de la Granja pasarán seguro miles de personas dispuestas a pasarlo bien en las atracciones, en los conciertos y comiendo unos churros o unas berenjenas. El canguro, el pulpo, el kamikaze, los coches de choque o el tren de la bruja. No falta ni uno. El recinto ferial de Ciudad Real ultima los últimos detalles de su puesta de largo para la inauguración de su feria y fiestas, que durante nueve días llenará la ciudad de fiesta y diversión y que tendrá uno de sus epicentros con la feria de noche. En principio sí, ya es que mantenimiento un poquito, limpiar, para cuando venga el personal ya esta noche a partir de las 10 más o menos que cuando inaugurarán, digo yo, no lo sé. ¿Y hay buena expectación de esperanza, de pronóstico? Por lo menos eso es lo que pensamos todos, de que venga el público para poder atender, que contra más gente venga, pues mejor para los negocios y para todo. Luces, colores y música con la que los feriantes esperan compensar sus horas de desvelo, de montaje y de calor. Las temperaturas no ayudan a las labores de puesta a punto de esta parte fundamental de la feria de Ciudad Real. Ya está afectando bastante la calor. Hemos llegado aquí a las 6 de la mañana, pero ya a las 8 ha empezado a salir el sol y ya pica bastante, la verdad que sí. ¿Y ahora esperar a que venga mucha gente? A ver si tenemos suerte. Esa es la idea, de que venga mucha gente y poder trabajar un poco. Ayer, llevamos montando desde ayer, sin dormir, sin comer y sin cenar. Y aquí estamos, mira. ¿Y os queda mucho o ya está todo? Todavía nos quedan bastante, todavía. Todavía nos quedan 4 o 5 horas. Diversión, pero también muy importante comer, comer bien y que sea económico. Que puedan comer sobre todo, que coman y que coman bien, y que coman bien y que se coman baratito, que no se come mal, tampoco por aquí. Que la gente tiene mucho miedo y piensa que cuando vienen a la feria a comer a estos sitios vienen a que les van a sacar, vamos, pero no. Las cosas no están mal, tenemos precios como en cualquier bar de aquí de Ciudad Real. Además nosotros también somos de aquí de Ciudad Real y mantenemos los precios, o sea que eso esperamos, que se coma bien y que esté la gente a gusto. A las 10 de la noche está previsto el encendido inaugural tras el pasacalles que recorrerá la ciudad desde los Jardines del Prado al recinto ferial. Y aunque la inauguración oficial sea este martes 15 de agosto, hoy lunes a la una ha empezado a sonar la música en la carpa instalada en la Plaza Mayor. Y es que el baile del Bermud es un escenario de visita obligada durante la feria. Hasta el 22 de agosto habrá música de orquesta y de DJs que nos harán bailar y disfrutar. Y por supuesto, ¿qué sería? Un baile del Bermud sin unas buenas tapas, una paella, unas migas acompañadas de un tinto de verano, unas cañas o un refresco. Pues hasta las 6 de la tarde, todos los días, baile del Bermud en la plaza. Sin olvidarnos, claro está, de los espacios mauñaneros en la avenida del Rey Santo y en la plaza del Pilar, desde el 16 hasta el 21. También con música en directo. ¿Se animan? Pues por ahí nos veremos sin duda. Disfruten de las ferias y fiestas de Ciudad Real. Y como ven, Ciudad Real ya está completamente lista para vivir con intensidad su semana grande. Una feria de agosto que en la tarde de ayer cumplía con otra de sus citas clásicas. La caravana blanca volvió a llenar de fe la catedral en el encuentro de las personas mayores y enfermos con la Virgen del Prado. Un domingo muy especial de emociones, reencuentros y fe. Por la fe que le tengo a la Virgen. Sí que es un día muy especial. Veo a mucha gente que no puede moverse, mucha gente que no tiene movilidad, que nos traen. Es un día que nos podemos juntar. Con mucha devoción a la Santísima Virgen. Alrededor de 200 personas que habitualmente viven en algunas de las residencias de mayores de la capital y muchas personas mayores acompañadas por sus familiares se dieron cita en la catedral en una nueva edición de la caravana blanca. La Hospitalidad Diocesana de Lourdes organiza tradicionalmente esta cita que se celebra justo antes de la inauguración oficial de la feria y que vuelve a llenar el templo de claveles blancos como símbolo de la pureza, el amor y la inocencia y por supuesto también de ilusión. Con mucha ilusión de prestar un servicio a los mayores de nuestra ciudad. ¿Con qué ánimo vienen ellos? Pues con una ilusión terrible. Ten en cuenta que estos no salen. Entonces, y es muy tradicional venir a ver a la Virgen. Entonces, el que los puedan traer para ellos es un gran gozo, es un día grande, es de fiesta. Y eso es lo que queremos celebrar. Pasadas las seis y media de la tarde comenzaban a llegar las ambulancias, los autobuses y los vehículos particulares con los participantes en esta caravana blanca que llegan ante la Virgen del Prado para pedirle principalmente salud para todos. Pero que todos los míos estén bien y yo por lo que el Señor quiera. Sobre todo salud, porque a mi edad lo que quiero es no dar regla. Y que nos dé salud para sobrellevar muchas cosas. Pues salud para todos y paz para el mundo. Pues que nos dé salud y fuerza y a todos los que tenemos y los que no tenemos, que nos dé salud y fuerza. El obispo presidía la Eucaristía de Acción de Gracias ante una catedral llena no solo de personas mayores y de enfermos, sino también de numerosos voluntarios que suman su esfuerzo para que esta cita tan especial pueda desarrollarse con normalidad. Como la Asociación Española contra el Cáncer, la Hermandad de la Dolorosa de la Catedral o la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, entre otros. Y durante estos días son muchos los turistas que nos visitarán o incluso ciudadpraleños que viven o trabajan fuera y que aprovechan las fiestas para regresar a casa. El que más o el que menos aprovecha para llevarse queso, aceite o vino. Pero los hay que buscan otro tipo de detalles que les vamos a contar a continuación. Julio y agosto son los meses más fuertes para el turismo. Grupos que vienen a la mancha a visitarnos y a descubrir los parajes naturales, municipios con historia, empaparse de nuestra cultura, probar la rica gastronomía y si coincide como ahora en feria, disfrutar de nuestras costumbres y tradiciones. El que más o el que menos aprovecha para llevarse vino, aceite o queso. Con eso triunfan seguro, pero también los hay que se llevan algún detalle o recuerdo de su paso por Ciudad Real. De todo un poco en general, relativo al souvenir de Ciudad Real. Y se nota que viene la gente buscándolo, incluso los domingos, que suelen pasar aquí los fines de semana la gente. Recuerdos personalizados. Esta es tierra de gigantes y de quijotes. Tazas con motivos manchegos. Platos con la puerta de Toledo. Dedales para los coleccionistas. Jarras y botellas. Botellas, bolígrafos, imanes, pero el artículo más vendido en papelería Matas, en verano. Pues ahora en este tiempo lo que más son los abanicos, es lo que más demanda tiene. Los abanicos, los caramelitos, ¿ves? Estas cajas pues tienen que estar muy bien presentadas y además pues mira, te refresca un poquito con los caramelos de menta. Abanicos manchegos de Ciudad Real y con destino a Estados Unidos. Y no sabían cómo se llamaba, es lo raro, que no sabían cómo se llama el abanico aquí. Yo no sé cómo se llamaban allí, pero es lo que ellos no veían normal. Me preguntaban cómo se llamaba y era extraño para ellos. Los artículos marca Ciudad Real, Castilla-La Mancha, se van renovando. Gaby escucha a la clientela y toma nota de todo. Uno tiene su colección. Su colección. Hay quien busca los dedales, hay quien los imanes, otros tazas. Ellos van buscando, van a ciertas ciudades y van buscando cosas en concreto. ¿Sabes? Que no es una cosa determinada, sino unos coleccionan una cosa y otras otras. Pequeños detalles que importan. Recuerdos de un lugar de La Mancha de nombre Ciudad Real. Y en Deportes les hablamos de la victoria del Sevilla por penaltis al Atlético de Madrid. El primer torneo solidario Virgen del Prado se va a la capital hispalense gracias a una parada de una daimieleña de nombre Yolanda Aguirre. Con el buen sabor de boca que había dejado la selección española femenina al lograr su pase a semis en el Mundial, que se está disputando en Australia, más de medio millar de aficionados se animaron y acudieron el pasado sábado por la tarde al Polideportivo Rey Juan Carlos I para ver al Atlético de Madrid y al Sevilla Fútbol Club Femenino Partido de pretemporada a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y que se resolvió en los penaltis. Al inicio del encuentro, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, entregó un ramo de flores a la portera del Sevilla, la daimieleña Yolanda Aguirre, que jugó toda la segunda parte y que fue protagonista en la tanda de penaltis, parando uno de los tres que se lanzaron. El equipo de la capital hispalense salió mejor tocando balón, pero el Atlético enseguida se puso el mono de trabajo. El intenso calor y el complicado estado del terreno de juego no ayudaron a dar espectáculo, aunque eso no fue impedimento para que el público disfrutara. Tras la primera media hora y parada obligada para hidratarse, el Sevilla siguió amenazando la portería madrileña, pero sin éxito. La segunda parte fue más vistosa, con ambos equipos queriendo atacar, con claras ocasiones desaprovechadas. Empezaron las rotaciones en los banquillos, pero nada cambió. El Sevilla seguía tomando la iniciativa e incluso en el 65 llegaron a marcar gol anulado. Por fuera de juego en los penaltis, lo dicho, tanda a tres, Yolanda Aguirre protagonista y primer torneo solidario Virgen del Prado para el Sevilla. Y brevemente les tenemos que hablar del triunfo del club deportivo Manchego este domingo frente al Calvo Sotelo de Puerto Llano. El resultado final 1-2, con goles de Martín Ross y Rodrigo Gui para los nuestros. De esta manera los de John Arice se clasifican para las semis del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El míster valoraba este triunfo, pero insiste en que hay que seguir trabajando para llegar al inicio de la temporada en óptimas condiciones. Con errores muy sencillos con el balón hemos conseguido que ellos acabaran haciendo un gol. El partido en la segunda parte estaba claro para el mano a mano arriba con los dos delanteros, que hemos cambiado un poquito el sistema. Tenía el mano a mano constante y es lo que buscábamos con uno muy fuerte como Castro y un chico potente al espacio como Tommy. No hemos estado todo lo acertado que deberíamos con ese balón en esa última línea y no hemos conseguido cerrar el partido. Aún así nos hemos llevado la victoria y a analizar con tranquilidad y a mejorar. Pues enhorabuena al Manchego y a seguir trabajando. Y después de una semana tórrida donde la salla no se crean ustedes que la feria va a ser menos calurosa. Vean, vean. La jornada de este martes vendrá marcada por cielos despejados con algo de nubosita de tipo alto. Vientos flojos de componente sur con una temperatura parecida a la de este lunes. Termómetro que oscilaría entre los 38 y los 20 grados. A partir del miércoles panorama estable sin nubes. Temperaturas máximas que en principio continuarían por debajo de los 40 grados con mínimas que seguirían con noches de 20. José Carlos García del Castillo, Adrián Navas y Jesús Hungría, protagonistas de los Premios Juventud que se entregaron el pasado viernes. Ciudad Real recupera el tradicional baile de mayores en la Talaverana. Una actividad que se celebrará el viernes 18 a las 9 de la noche. Las invitaciones ya se pueden recoger en el Centro Verde. Y les hemos contado que se ha aprobado una partida de casi 29.000 euros para varias actividades que se van a celebrar estos días de feria. Además, les hemos contado quién ha sido la empresa elegida para ejecutar el proyecto de reurbanización de la avenida Camilo José Cela.